¿Qué es el tiempo de cuaresma? Queridos hermanos, es tan importante que lo tengamos en cuenta este aspecto, que es un memorial, es decir, la realidad que hoy vuelve a cada una de nuestras vidas, de nuestra sociedad. Nosotros iniciamos con esta lectura que nos propone la Iglesia desde el libro de Joel, las profecías que encontramos en el capítulo 2, versículo 12 al 18. Rasguen sus corazones, comienza diciéndonos hoy la Iglesia y proponiéndonos oración, ayuno y limosna. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen los corazones y no los vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, que es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y vuelva dejando a su paso bendición, ofrenda y libación para el Señor su Dios. Queridos hermanos, esta es la propuesta que nosotros leemos desde la profecía de Joel. En primer lugar, rasgar, dice, los corazones, es decir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar ante el Señor. No nos quedemos con las cosas simplemente materiales, con las cosas simplemente superficiales, aquellas que simplemente se notan, sino que nosotros hagamos lo esencial y lo fundamental. Rasgar el corazón significa convertirnos verdaderamente desde nuestro interior. Esa es actitud nuestra ante la vida. Y por eso estos tres elementos, evidentemente que después también lo haremos de una manera externa, la oración para unirnos con Dios, el ayuno para dejar justamente aquello que es superficial y centrarnos en lo esencial. Y sobre todo, la limosna para que nosotros en esa relación con nuestros hermanos veamos lo esencial en nuestra relación con la comunidad. Queridos hermanos, que al iniciar esta cuaresma seamos conscientes de este camino que haremos poco a poco y nos dejemos tocar por la gracia del Señor y salgamos verdaderamente resucitados al final de este proceso. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.